Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Acá, como siempre, nos volvemos a juntar para cantar un poquito, para alabar, para adorar a nuestro Dios. Y bueno, espero que todos estén en el mismo sentir como nosotros, de haber dispuesto de todo corazón este momento para el Señor. En Salmos capítulo 51, versículo 15, dice así. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Amén. La siguiente canción dice, sálvanos, restáuranos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, abímanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, abímanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene en tu casa con tu gloria y en tu casa, oh Dios. Y en tu casa, con tu gloria, y en tu casa, oh Dios, oh Dios, salvarnos, restaurarnos, a mi valor, oh Dios, salvarnos, restaurarnos, a mi valor, oh Dios, oh Dios, que se llene en tu casa, con tu gloria, y en tu casa, oh Dios, que se llene en mi casa, con tu gloria, y en tu casa, oh Dios, que se llene en mi casa, con tu gloria, y en tu casa, oh Dios, que se llene en mi casa, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Tus ojos revelan que yo, nada puedes poder, que no soy nada sin ti, confías en Dios, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí, llevas mi vida, a una sola vez, que cuando me miras, nada puedo apuntar, sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida, más allá, de lo que puedo imaginar, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, que no puedo dejar, que tu miras fuese a mí, me llenas de tu paz, tus ojos me ven en el cielo nada puedo esconder que no soy nada sin ti confío en el cielo todo lo sabes de ti cuando miras el corazón todo lo puedes ver cuidando de mi llevas mi vida a una sola verdad que cuando te miras nada puedo ocultar sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar hoy yo sé que no puedo dejar que tu mirada muestra a mí me llena de tu paz hoy yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar de lo que puedo imaginar hoy yo sé que no puedo olvidar que tu mirada muestra a mí me llena de tu paz sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar que tu mirada muestra a mí me llena de tu paz que tu mirada muestra a mí me llena de tu paz que tu mirada muestra a mí me llena de tu paz me llena de tu paz me llena de tu paz el cordero santo santo, santo, santo santo, santo de ser Levantamos nuestra alabanza Para que en el trono está Dijo este cordero santo Santo, santo del Señor Levantamos nuestra alabanza Hay que en el trono estar Santo, santo, santo Dios todo poderoso Quien fue quien es y quien vendrá La creación me encanta Y damos gloria a Él Tu perecina por siempre Y siempre Oh, 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 oh Le arrancamos nuestra alma avanzar, alegría y todo está, santo, 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 Dios todo poderoso, que fue quien me dio y que vendrá, la tierra sólo a cantar y todo está, santo, 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 Dios todo poderoso, que fue quien me dio y que vendrá, la tierra sólo a cantar y damos gloria, tú eres mi amor por siempre y siempre. Amén. 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 Santo, 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 Dios todo poderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gole a ver tu hermosidad por siempre y siempre. Amén. Y así cerramos este tiempo entregando al Señor todo nuestro ser, porque solamente Él es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Amén. Dios les bendiga, estemos con este mismo corazón dispuesto a escuchar de su palabra, para recibir todo lo que el Señor tiene para con nosotros, de la mano de nuestro Pastor. Que va a estar compartiendo a continuación, así que estemos receptivos y atentos, porque todo tiene un tiempo, y el tiempo que viene es de escuchar su palabra. Dios le bendiga abundantemente Nos vemos pronto Judiciales